¿Qué tal? Buenos días, muchas gracias por acompañarnos esta mañana aquí en su espacio informativo Días Noticias. Les saludo con gusto hoy jueves, ya casi el fin de semana, 11 de agosto del año 2011. Vamos a arrancar con la información climatológica. 28 grados se presentan a esta hora de la mañana, ya para el resto del día tendremos una temperatura bastante calurosa. Hay que tomar precauciones, 36 grados centígrados la temperatura máxima. Cielo soleado para este día, viento en dirección al sur sureste a 32 kilómetros por hora. La humedad que se podría estar registrando para este día, 66%, despreocupese, no existe la probabilidad de precipitación. Por la noche la temperatura mínima que se estará presentando, aproximadamente 26 grados centígrados, bastante agradable. El cielo mayormente despejado, vientos provenientes del sur sureste a 32 kilómetros por hora con una humedad máxima que se estará presentando bastante elevada, un 82%, 10% solamente en la probabilidad de precipitación. Y la salida del sol pues se registró esta mañana a las 7 horas en punto y la puesta la estaremos esperando a las 20 horas u 8 de la noche con 10 minutos. Esta fue la primera parte en la información climatológica. No se mueve de su televisor, enseguida estoy de regreso para continuar con mucho más detalles.